Dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos, piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Es lo que nos dice Proverbios 4, 25 y 26. Al leer este pasaje me remonto a mi niñez y las caminatas con mis padres. En todo momento me llamaban la atención a las raíces que estaban en la vereda, a las baldosas que estaban sueltas, a los desniveles en el piso, para que no me tropezara y terminara lastimando, lastimándome. Para ver los planes de Dios cumplidos en nosotras y sus propósitos, primero debemos proponernos, obedecer y poner por obra su voluntad. Cada mañana al despertarte tenés la decisión, tenés que saber hacia dónde vas, qué dirección vas a tomar, qué vas a lograr y determinarte a hacerlo. Recuerdo que cuando íbamos a orar, hace muchos años atrás, todos los días, a las seis de la mañana, a la iglesia, teniendo como guía el Padre nuestro, ¿no? Y cuando llegábamos a la parte en que hablaba de perdonar, el pastor nos enseñaba a tomar la decisión ese día de perdonar cualquier ofensa que íbamos a recibir. Tampoco permitas que las distracciones y las tantas ocupaciones te saquen de la trayectoria que te has propuesto. Debemos preguntarnos, ¿estoy moviéndome hacia la meta que está delante mío? ¿Estoy enfocada o estoy ocupada, ocupada, pero sin ir a ningún lado? Que tus ojos siempre estén en el Señor, en agradarlo a Él. Que nada te distraiga ni te desvíe de sus caminos, sino que cada decisión que tomes te acerque más y más a cumplir con el glorioso destino que Él preparó para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!